El 11 de diciembre de 1987, la banda terrorista ETA explosionó un coche bomba frente a la casa cuartel de Zaragoza. Asesinó a 11 personas, 6 menores y 5 adultos, dejando además múltiples heridos. Hoy queremos recordar a todas las víctimas del terrorismo. Para que siempre permanezcan en nuestro recuerdo.